Continuamos con la información y Bélgica confirmó hoy un caso positivo de esta nueva variante sudafricana del virus SARS-CoV-2. La paciente infectada es una mujer no vacunada que desarrolló síntomas 11 días después de viajar a Egipto a través de Turquía. El gobierno belga dijo que tiene previsto introducir nuevas restricciones a los viajes procedentes de África. La Comisión Europea, por su parte, pidió a los Estados miembros suspender todos los vuelos hacia países del sur del continente africano afectados por esta nueva cepa. Gracias por ver el video.